de un lamentable accidente de tránsito que se ha generado en las últimas horas. Tómelo muy en cuenta y por favor, hoy recuerde que hay mucho movimiento en las principales rutas y es importante que usted salga con precaución de casa. Vea estas escenas. Este accidente de tránsito se registró en la calzada Roosevelt y 12 Avenida Zona 11. Lamentablemente se reportó una mujer fallecida y dos hombres heridos trasladados a centros asistenciales. Acá tiene usted ya la imagen en donde se observa este vehículo. La mujer fallecida ha sido identificada. Vea en su pantalla el fuerte impacto de estos vehículos que colisionaron de donde se da a conocer ya la identidad de la mujer fallecida. Son imágenes fuertes. Ella, su nombre Miriam González de tan solo 28 años. De los heridos que fueron trasladados a un centro asistencial, el nombre Julio Flores, piloto de uno de los vehículos y el piloto del otro que es el que tiene las luces de emergencia. El piloto de ese vehículo que tiene las luces de emergencia ha sido identificado como Sergio René Varillas. Acá tiene usted esta lamentable imagen y debido a los golpes serios y la manera en que se produjo este incidente de tránsito pierde la vida Miriam González, a quien usted puede observar en su pantalla. Acá tiene ya las unidades. Usted puede ver inmediatamente los cuerpos de socorro que acudieron al lugar alarmados. Debido a este fuerte impacto, personas que iban circulando en el sector detuvieron la marcha para poder ayudar en algo, sin embargo, nada se pudo ya hacer, ya que afortunadamente, pues, las dos personas fueron rescatadas, estabilizadas y llevados a un centro asistencial, pero acá usted ve el momento en que uno de los cuerpos de socorro, uno de los bomberos, pues, está ya cubriendo a la persona fallecida. Miriam González de tan solo 28 años pierde la vida tras este lamentable incidente de tránsito. Percance vial que se registra en horas de la noche sobre la calzada Roosevelt y del cual le brindamos ahora la actualización para que usted conozca la identidad de las personas que salen lesionadas, pero también, como ve en pantalla, de la persona fallecida. Bueno, tenemos también ya más información respecto a este incidente de tránsito, agradeciendo por supuesto a cada uno de nuestros usuarios que se comunican a través del 5534861, que nos han enviado este material, estos videos, en donde nos dan otra perspectiva de este incidente de tránsito. Para que usted tenga varios ángulos y pueda conocer qué fue lo que sucedió acá, lamentable situación, aproximadamente en horas de la noche, se da de la noche de ayer, se da este incidente. Acá tiene ya otras imágenes, dos vehículos involucrados y vea el fuerte impacto que se genera en torno de este accidente de tránsito. Fue muy confuso cómo se da este incidente, ya que saliendo prácticamente de un centro comercial, ellos se encuentran e impactan. Así queda la escena, pero veamos qué fue lo que pasó, qué es lo que nos revela este video. No, 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 no. Las investigaciones en torno a este tema continúan para determinar las responsabilidades por parte de los pilotos. Algunas personas, testigos que estaban en el lugar, han dicho que estos dos vehículos ingresaron a una bodega de un centro comercial.